Soy Loles Carboney, veterinario de Biopar Valencia, y hoy vamos a anestesiar a dos hembras de Driles, porque las vamos a trasladar a Alto de Hanover en Alemania. Este traslado lo hacemos por recomendaciones del coordinador de LEP, es un programa de cría, y son dos hermanas, de padre y madre. Gracias por ver el video. Hola, soy Ángel Albarruiz, soy un inspector de CITES, y estoy aquí hoy para comprobar estos animales que van a viajar, van a salir de este zoológico, de este centro, pues al ser especies que están amparadas por el CITES, necesitan un documento para viajar, para hacer este traslado. Entonces, mi misión aquí hoy era comprobar estos animales, que efectivamente sus características y su marca se corresponden con la que tenemos nosotros registrada, y dar los documentos para que puedan hacer este viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!